Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno de México Objetivo Establecer principios, valores y reglas de integridad que propicien la excelencia en el servicio público. Eje central para la elaboración de los códigos de conducta. Los principios La ética pública se regirá por los principios constitucionales de Legalidad Honradez Lealtad Imparcialidad Eficiencia y eficacia Su criterio orientador es el bienestar de la sociedad. Se promoverá un trato digno e igualitario a todas las personas, fomentando una cultura incluyente. Los comités de ética Son los aliados en la labor de sensibilización de personas servidoras públicas para la difusión y aplicación de políticas de integridad. Liderazgo Se reconocerá a todas las y los servidores públicos como factores centrales en la consolidación de la nueva ética pública. Juntas y juntos, transformamos a México. Secretaría de la Función Pública La Función Pública La Función Pública